SER PODCAST Buenos días, Ángels. Buenos días a todos. El Partido Popular y la derecha en general dicen la verdad cuando aseguran que su comportamiento es previsible. Lo es, desde luego, su estrategia electoral. El periodista Luis María Anzón ha contado que, para acabar con Felipe González, sus opositores llegaron a rozar la estabilidad del Estado. Todo valía para evitar que el líder socialista siguiera ganando elecciones. La misma estrategia de la crispación la aplicaron a José Luis Rodríguez Zapatero, cuyas negociaciones para el fin de ETA le valieron aquel atroz «usted ha traicionado a los muertos», que le dijo Rajoy en la tribuna del Congreso. Casi la misma frase que esta semana dedicado Feijóo a Sánchez en el Senado. Y, como siempre también, tras la barbaridad, algunos se pasan de frenada. El Popular, Pedro Royán, ha llegado a decir que la ley de vivienda que se acaba de aprobar se cimenta sobre las cenizas del atentado de Hipercor. Y lo peor es que deben pensar que con estas barbaridades mejoran sus posibilidades electorales. ¿De verdad creen que puede jugar a su favor, que alguien puede cambiar su voto por este uso partidista y descarnado de nuestra propia historia y del dolor ajeno? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER La Radio La Radio